Embajador William Bromfield, en 40 años de experiencia diplomática, la mayoría de ella en Latinoamérica, ¿usted ha visto una crisis como la Venezuela con tantos elementos juntos? Creo que no. La verdad es que no solamente en los últimos 40 años, puede ser que se puede decir en los últimos 200 años, jamás en la historia de este hemisferio hemos visto un país tan trágicamente en esta situación. ¿En qué cree usted que el gobierno de los Estados Unidos está acertando en su aproximación a la crisis de Venezuela y en qué estaría fallando? No estoy de acuerdo con la totalidad de la política de mi gobierno y la administración actual en toda su política exterior. Pero creo yo, y lo digo en serio, creo que su política hacia Venezuela ha sido correcta y ha sido bastante efectiva. Su política incorpora varios elementos esenciales que quizás no habíamos visto, por lo menos en la administración anterior. La idea de sanciones, no solamente para sancionar instituciones o agencias, pero también para sancionar individuos y para proyectar al pueblo venezolano quien está enriqueciéndose por sus posiciones gubernamentales de la riqueza natural de Venezuela. Importante, positivo. Dos, su política de combinar con otros en la comunidad internacional. El tercer elemento, en mi opinión, es no solamente la ayuda y el apoyo humanitario, pero también utilizando ese desastre para más de 5 millones de ciudadanos venezolanos y posiblemente hasta 10 millones más que quieren escapar de Venezuela para proyectar una luz a los abusos y las tonterías del gobierno que ha permitido a su país convertirse en la peor crisis humanitaria, no solamente en este hemisferio, quizás en todo el mundo. En el tema del narcotráfico, ¿qué elementos usted plantea ya se consolidan en Venezuela para que sea considerado como un mafiestado? Venezuela ya es mucho más que solamente el tráfico de la droga ilícita. Es lavado de dinero, es minería ilegal, es apoyo para organizaciones criminales que operan fuera de Venezuela, pero que tienen sus bases en Venezuela. Es el gobierno quizás más corrupto en todo el mundo. Es peor que un narcoestado. Es un narcoestado, pero con esteroides. ¿Cómo ha visto usted ya el cambio de Latinoamérica en esos últimos tres años con esta crisis migratoria? Y sabe que es triste, pero es un momento para la comunidad internacional de tomar en serio este desastre humanitario en Venezuela. Hace dos o tres años, Naciones Unidas hablaba de Siria como la crisis del mundo, Afganistán o problemas aún en Irak. La verdad es que en este momento hay más refugiados venezolanos que de cualquier otro país en el mundo. Y eso es lo que digo yo con cierta tristeza, porque en mi opinión los esfuerzos, los sacrificios de los gobiernos de las Américas en su apoyo para millones y millones de ciudadanos venezolanos ha sido increíblemente noble. Embajador William Bromfield, muchísimas gracias por su tiempo, por visitarnos aquí en La Voz de América para Venezuela 360. Muy amable. Muchas gracias.